La Caja Costarricense del Seguro Social es la institución más importante de Costa Rica. Es nada más y nada menos que la base de nuestra democracia. Es el lugar donde están los mejores profesionales en salud y el lugar que tiene los mejores equipos para tratarlo a usted o a mí o a cualquier persona, independientemente de si tiene los recursos o no. Si usted es trabajador de este país y está asegurado, tiene el derecho de asistir y curar cualquier dolencia en la Caja Costarricense del Seguro Social. Tenemos que cuidarla, tenemos que quererla, tenemos que defenderla con la vida. La Caja es muy importante para Costa Rica y para los costarricenses. Gracias. 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 Gracias.